Que se venga la primera Lo que yo tengo que andar Porque el corazón me dice que si te voy a encontrar No importa si con la noche te empiezo a perderte el rastro Con la claridad del día seguiré sobre tus pasos No me hagas ilusionar, te lo digo por si acaso Que no hay se firme el cariño si esta mal reza no es la zona No importa que el sol me queme o el frío me esté matando Quiero llegar al final donde me estés esperando No importa si de este amor, hoy es todo desencanto Y hasta la vista de pronto se va transformando en llanto No importa que me lo digas de que nunca me has querido Así no caigo en el fuego, así tu infierno es conocido No me hagas ilusionar, te lo digo por si acaso Que no hay se firme el cariño si esta mal reza no es la zona